¿Qué tal vecinos y vecinas? Bienvenido a un episodio más de Lima Gastronómica. A pedido de todos los vecinos, el día de hoy vamos a preparar mazamorra morada y el delicioso arroz con leche. Todo esto y más aquí en Lima Gastronómica. Pero antes de conocer la preparación, conozcamos un poco de su historia. Se dice que el origen de la mazamorra morada se remonta al periodo precolombino. Según datos históricos, los antiguos incas preparaban una mezcla a base de maíz amarillo y cal viva, a la cual llamaban motalsa o inscupcha. Se dice también que el nombre surgió luego que los españoles compararan la textura y apariencia de este postre con la de la mazamorra, título que se le daba a la comida que recibían los menos favorecidos. Antaño, la preparación de la mazamorra morada se amoldaba al mes de octubre a propósito de la celebración del Señor de los Milagros, pero con el tiempo se ha convertido en una delicia para toda la ocasión. No se conoce la procedencia exacta del arroz con leche, pero según los historiadores se ha podido demostrar que el arroz con leche se originó como platillo en la antigua Asia y luego llegó a América a través de Europa, tras la colonización en el siglo XV. Algunos prefieren comer solo la mazamorra morada, o arroz con leche, o también un combinado. Y a ti, ¿qué se te antoja? Hemos llegado a la avenida Pizarro número 100, en donde la luchería Flor de la Canela nos están esperando para preparar la rica y deliciosa mazamorra y arroz con leche. ¡Acompáñame! Nos encontramos con la señora Giovanna, que nos va a enseñar a preparar la rica mazamorra morada y arroz con leche. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos acá a la dulcería La Flor de la Canela. El día de hoy prepararemos la mazamorra limeña. Agregamos, en este caso, la piña, agregamos el membrillo también, la manzana, utilizamos el guindón. Y por ende, obligado, va la canela, el clavo de olor que es impactable para nuestra mazamorra. Y el azúcar, ¿no? Y para saborearlo, pues ya utilizamos la canela molida. Este es el detalle que le damos al final, unas simples gotas nada más para darle un toque de sabor. En este caso tenemos ya chicha hervida con cáscara de piña, un pedazo de membrillo y un pedazo de manzana. Entonces acá ponemos la chicha ya una vez colada, ya hervida con todo, la canela y el clavo de olor y toda la fruta que les mencionaba. Y le agregamos, en este caso, la azúcar. Damos vuelta para disolverla, el azúcar. Acá el detalle es que no podemos dejar hervir antes de echar los demás productos. Empezamos agregando la piña y procedemos con el membrillo, de la misma forma. La manzana también. Y los guindones. Los guindones previamente desinfectados, previamente lavados. Son frutos secos que dan bastantes calorías también. Una forma de darnos cuenta es sobre el guindón. Su cocción va a ser casi inmediata. Y vamos a iniciar con la preparación del arroz con leche. ¿Qué es lo que tenemos aquí ya? Para eso necesitamos el ingrediente principal, el arroz. Ya lo tenemos acá previamente lavado. Tenemos el azúcar. Leche condensada. Leche evaporada. Canela y clavo de olor le dan sabor. Vainilla al gusto. Un secretito que también le ponemos acá en la flor de la canela es una pequeña cáscara de naranja. El toque son las pasas que le agregamos también a este postre tradicional también, ¿verdad? Empezamos poniendo el agua a hervir. En esto también igual agregamos también la canela, el clavo de olor. Vamos a agregar el arroz a nuestra agua ya que va... Entonces damos vuelta y dejamos que pueda cocer el arroz. Media hora, 40 minutos, o sea, mucho. Y ya tenemos el arroz para poder aumentar los demás ingredientes. Listo. Ya tenemos el arroz acá. Entonces agregamos nuestro azúcar. También de acuerdo a la cantidad que tenemos. Damos vuelta. Que se integre todo el azúcar. Agregamos las pasas. La cascarita de naranja. Esto lo aumentamos casi al final. No solamente a darle un toque de sabor y no llegue a amargar. Y agregamos suavemente la leche. Y... La condensada. No olvidemos de la vainilla. También va al final. La yema del huevo. Para darle un color especial, llamativo. Y obtenemos un rico postre. Que es nuestro arroz con leche. Qué rico, vecinos y vecinos. Y con estos postres banderas nos despedimos del programa. No se olviden de compartir y de dar like a este video. Y conmigo serás una próxima edición. Que tengan un buen sábado. Chau, chau. 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 Chau.